Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su canal, Crónicas de Banqueta, donde lunes a lunes deseamos un video nuevo. Pues bueno, ahora estamos aquí en Calzamiento de Tacuba, lo que antes era la avenida Tlacopan, y una iglesia que es de Nuestra Señora Mercedes de las Huertas, que fue construida en el siglo XVII, y el pórtico que ven aquí atrás está construido en el siglo XVIII. Vamos a ver, es una iglesia pues ya de las antiguas, muy bonita, vamos a recorrer ahí por dentro, espero les guste, y pues bueno, estoy muy contento porque ya somos muchos más seguidores que tenemos en Twitter, ya más de 8.750, y recuerden que también estamos en Facebook, en YouTube, obviamente, escribo para urbano.mx o para arroba urbano-noticias, ahí verán dos comunidades semanales para que las lean. Esto es Crónicas de Banqueta, por favor, pues síganos, espero les guste, denos sus comentarios, y aquí estamos. Gracias, gracias por seguirnos y por estar con nosotros. Crónicas de Banqueta. La capilla de Nuestra Señora de la Merced de las Huertas, llamada popularmente Merced de las Huertas, es un pequeño templo católico de estilo barroco construido en el siglo XVII y su portada en el siglo XVIII. Está ubicado en el antiguo pueblo de Popotla, en la delegación Miguel Hidalgo. Es lo único que se conserva del convento mercedario de Popotla. En abril de 1607, los mercedarios compraron en el pueblo de Popotla una casa de campo con una huerta para que funcionara como una casa de descanso, por lo que construyeron algunas celdas y una capilla. Con el tiempo, el número de religiosos creció y en 1620, los religiosos deciden fundar un convento en el lugar, el cual ocupó las dependencias originales hasta 1668, cuando se decidió reconstruir el convento y la capilla que fueron terminados en 1680. En 1737, el convento se convierte en casa de recolección voluntaria y se construyó un pórtico de estilo barroco a un costado del templo, el cual funciona actualmente como entrada a la capilla. A mediados del siglo XX, el convento demolido, quedando en pie sólo la capilla, que fue modificada en 1976, adquiriendo su actual aspecto. En materia de monumentos históricos muebles, destaca una escultura de madera que representa a la Virgen de la Merced. Data de 1762 y es conocida popularmente como la Virgen de Tacuba. La imagen sufrió un conato de robo en 2005, durante el cual resultó dañada y fue retenida como prueba en el proceso judicial, que concluyó en febrero de 2012 y la pieza fue sometida a un cuidadoso proceso de restauración por expertos de Lina, el cual concluyó en julio del mismo año. El primero de agosto de 2012, la escultura fue regresada a la comunidad. Bueno amigos, espero les haya gustado. Es una iglesia muy, muy bonita, muy antigua y pues bueno, visítenla, está en Casa México de Tacuba, muy cerca entre el Metro Colegio Militar y el Metro Popótola. Deberían de venir a verla frente al Colegio Militar, al antiguo Colegio Militar y disfruten de verdad una belleza del siglo XVII y del siglo XVIII, que fue mencionada en el libro de Manuel Paino, en Bandidos de Río Frío, menciona Merced de las Huertas, el barrio Merced de las Huertas y el templo. Y también en un libro de Salvador Novo, el de seis siglos, pues donde habla de México, también nos cuenta del templo de Merced de las Huertas. Está en varios libros, conózcanla, es muy bonita y de verdad disfruten de las bellezas que tenemos en México. Nos vemos la próxima semana con un video más el próximo lunes y pues estamos aquí en Crónicas de Banqueta. Hasta la próxima.